hola a todos aquí manuel ecwe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un videazo más de noticias y ofertas para mutants genetic gladiador aparte de eso por supuesto como en estado espero que de lo mejor de lo esto de lo más op que puedan estar amigos como se los digo siempre como se los deseo siempre y en verdad espero estén teniendo un maravilloso día chicos porque miren nueva semana de ofertas nueva semana de novedades y tenemos una semana realmente impresionante chicos principalmente porque llegan los calderos de oro también ya se vienen lo que son los cambios de reactores llegará el rector de este equipo y lo que es el rector de music este lo más probable es que creo que se va a quedar el rector de zeus el de dioses de la negra creo que es muy probable que sea el que se quede tenemos orden de ataque chicos y principalmente esta semana tenemos unos mutantes diarios que sirven muchísimo para bingo y tenemos el regreso del caza recompensa chicos para aquellos que no lo posean o no lo tienen para que por fin puedan adquirirlo un mutante muy importante de lo que va el camino hacia el juego chicos así que primero no hay fecha ahorita concreta sobre el cambio de reactores pero se especula que sea para este día martes 26 chicos el cambio de reactores sea para el martes 26 de abril igual en estén atentos en el comentario fijado o en la sección de comunidad donde más adelante veremos ello así que de resto con la semana de ofertas comencemos y damos inicio chicos este sábado 23 de abril con este mutante caronte que vendrá en su versión básica por 15 millones de créditos mutante doble negro con la habilidad de absorción de vida un mutante que estadísticamente no es malo pero debido a que es negro en el meta y es algo lento pues no se va a ver para nada si nos vamos a su bingo tiene una línea que te da 1600 de oro y su otra línea 1300 de oro así que es súper importante que lo compren en realidad pasamos al domingo 24 y llega el gladiador en su versión de plata por 1190 de oro mutantes hable con somorfo que tiene la habilidad de escudo un mutante que estadísticamente no está mal pero aún así hay varios por delante es varios sables como el book maurice otros por ahí que pues son mejores para tales situaciones pero como les digo no es malo estadísticamente lo malo es que si está un precio muy algo alto algo alto si revisamos su bingo tiene una línea que te ofrece 800 de oro y su otra línea una estrella de oro luego el lunes 25 vemos al azuria en su versión básica por 550 de oro mutante mítico con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento un mutante que es malo estadísticamente chicos no sirve pero si revisamos su bingo una línea que ofrece 1000 de oro y su otra línea 800 de oro así que si solamente te hace falta él para ganar esas recompensas está bien pero de resto si no puedes esperar a que venga a créditos luego el martes 26 de abril ahí como ven se llega el cazador espacial por 5 millones de créditos mutante galáctico con sable que tiene la habilidad de fortalecimiento un mutante que estadísticamente tampoco sirve chicos tampoco tampoco sirve no es nada fuerte si nos vamos a su bingo una línea te ofrece 1500 de oro y su otra línea dos estrellas de oro así que que venga créditos me parece una muy buena inversión para ir adelantando ese pingo y miren chicos súper importante este miércoles 27 viene por fin el cazarrecompensas en su versión básica por 800 de oro chicos ya saben este mutante monogen cyber que diría que es el mutante más importante del juego porque porque este mutante es el tercero que más produce créditos en el juego detrás del bánker detrás del big boss pero qué pasa con él que este mutante con sólo comprar uno te basta porque él es híbrida bly o sea con tener un cazarrecompensas por colocas cazarrecompensas con robot y te puede salir otro cazarrecompensas así que súper importante cualquier cosa si tienen dudas sobre el mutante aquí arriba en las tarjetas le dejaré un vídeo donde explico todo sobre el cazarrecompensas desde cómo funciona hasta los tics para hibridar y los tics para la máxima producción producción chicos así que no olviden ir a pasarse el vídeo a ver el vídeo sobre todo sobre el cazarrecompensas si no conocen mucho sobre el mutante en realidad pero deben de comprarlo sí o sí no importa en qué anden comprenlo el jueves 28 vemos al loco de la motosierra en su versión de bronce por 9.6 millones de créditos mutante negro con sable con la habilidad de absorción de vida un mutante que estadísticamente es muy malo es malo chicos es malo pero importante sus bingos si nos vamos a su investigación tiene una línea que te ofrece 1300 de oro y su otra línea dos estrellas de oro pero eso no es todo porque él también está presente en el bingo de legendarios donde una línea te ofrece para tratar de obtener al jefe de rector de villanos zunduk y su otra línea el jefe de big boss neo urban ambos mutantes que no sirven para el meta pero les recuerdo el loco de la motosierra viene a créditos y deben de aprovecharlo así que esta semana está de locos el viernes 29 para finalizar con los mutantes diarios allí vemos al optimus or en su versión de plata por 1500 de oro mutante cyber con con la habilidad de respuesta chicos de los peores mutantes del juego es muy muy malo así que ni lo vean y además está súper caro y si revisamos su bingo una línea te ofrece 40 fichas ya por y su otra línea también 40 fichas ya por así que obviamente nada sugerible este mutante ni ni por ningún lado chicos no lo miren continuamos amigos aquí como vemos ahora pasamos a los paquetes y ahí arribita están viendo las fechas porque no tenemos las imágenes de la cronología este sábado chicos llegará lo que es el paquete turbo evolución por 800 de oro este paquete de edad una estrella de oro 10 tarros 10 motos pero unas grandes o sea un paquete que no lo vean chicos no lo veamos a no debería ni explicarlo porque es una pérdida de oro el domingo chicos llegan por fin llegan por fin este este domingo 24 de abril llegan los calderos de oro chicos ya saben los paquetes de oro que por dinero real si valen la pena ya saben el mínimo paquete por 10 dólares te ofrece 5000 de oro y el paquete más grande por 25 dólares 15 mil de oro ambos paquetes valen mucho la pena si son de los que pueden llegar a invertir dinero en el huevo chicos si los valen continuamos con los paquetes y con sus fechas allí como ven en marcado el día lunes vendrá como mutante de la semana la arcángel esta mutante exclusivo mítico con saber que tiene la habilidad de escudo una mutante que lleva bastante sin salir es una mutante originaria creo que del año 2016 así que tiene su tiempo es un mutante exclusivo pero que estadísticamente no es fuerte en verdad no la recomiendo no la recomiendo sería un desperdicio de 2500 de oro totalmente grande o sea si no se compraron al orión mucho menos a ella deberían comprarse es mi sugerencia ese mismo día lunes llega el paquete bricolaje no sé no sé a qué hacer referencia a su nombre pero ahí como ven está el mutante roadmaster el capitán mecano y el picaboo creo que los tres en su versión de oro un paquete que costará 3 mil 170 de oro que al final no vale para nada la pena chicos o sea los tres mutantes son malísimos uno de ellos es hibrida pero los tres mutantes guacala súper malo los mutantes así que nada sugerible el día jueves este día jueves está en 28 de abril tendremos el paquete de orbes de ataque level 53 orbes de ataque nivel 5 por el precio de 2 altamente sugerible para aquellos mutantes que ya tengan denominados ese orden de ataque ya a la vista pero les recuerdo que de level 4 a level 5 creo que simplemente hay un 2% de diferencia de daño que se puede notar pero es un dato que deben de tener en cuenta y bueno chicos en verdad espero les haya gustado el vídeo obviamente es algo corto porque falta faltaron las imágenes de la cronología pero ya yo les resalte las fechas obviamente de los paquetes que era simplemente donde había que recalcar las fechas les vuelvo a recordar que el cambio de rectores lo más probable es que sea para este martes 26 de abril sino para el miércoles obviamente entre esos dos días es que cabe ese cambio de rectores que llegará el de este punto y el de music que lo más probable es que se vaya el de gothic y se vaya el de tropical y permanezca el del rector de dioses de la arena del ceos otra cosa a recalcar chicos el nuevo experiment aquí estarán viendo las imágenes del nuevo experiment que ya debería de haber sido incorporado pero por algún error no sé si ha sido incorporado el día de hoy o no cualquier cosa déjenlo en los comentarios pero aquí estamos viendo como recompensa exclusiva a la mutante divastor y otras cositas más que al final no es la gran cosa pero poco a poco bueno veremos mejores experiment así que en verdad amigos dejen ese poderoso like para que estén para apoyar no olviden suscribirse para estar atentos a todo tipo de noticias del juego vídeos sobre consejos y todo contenido ya que bueno me dedico a subir full mfg al canal y otras cositas así que no olviden y en verdad les agradezco mucho el apoyo porque estamos ya muy cerca de llegar a los 20 mil suscriptores así que sin más nada que decir vayamos como siempre a esos saludos y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios y es para el grande de santo crack y súper saludo para ángel díaz un saludito que se lleva el grande de holandés errante saludos por supuesto para nelson rueda para ti por supuesto luis alejandro corona saluditos al miembro del canal uno más que no se me pasa de largo para lionel 64 y por último perdón penúltimo para césar moreno saludos y ahora sí por último pero no menos importante mega súper saludo para fabricio vilca así que en verdad amigos espero les haya gustado el vídeo que les sirva que es lo principal ya que le doy los máximos consejos para que en verdad ahorren su oro porque sé lo difícil que es conseguirlo y bueno saberlo en qué gastar así que sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós no no ¡Suscríbete al canal!